Los medios públicos son distintos de origen a los tradicionales con fines de lucro, pues no comercializan sus espacios, por lo que deben conseguir recursos por otras vías. Lo único que nos va a mantener en el gusto de la gente, tendrá que ser la calidad. Y la calidad cuesta, hay que producir contenidos. Entonces, en esta intención de mantener la calidad, tendremos que incursionar en efecto con empresas privadas, tendremos que hacer coproducciones de las que se hablaba al presentar el tema. Nosotros mismos en la red, por ejemplo, intercambiamos contenidos. Lo que produce uno puede ser de interés del otro. Y así es como nos vamos nutriendo en esta intención de hacer un producto mucho más atractivo al público. Otras opciones, además del financiamiento público, es crear contenidos muy especializados para un solo sector de la población. ¡Gracias!